Bien chicos, aquí estaba yo reposando tranquilamente de la vida en mi cama Y resulta que me salió una notificación de que había subido video FIFA 18 o FIFA EA Sports Y yo dije, hombre, esto lo tengo que grabar Y ya vemos en la miniatura que es The Journey Hunter Returns Official Teaser Trailer Mi inglés lo traduce, El Camino Hunter Regresa Official Teaser Trailer, así que subimos el volumen a la tele Y a ver que nos espera, un minuto con 28 segundos Pueden ser cargados de emoción y de mucha, mucha, mucha información nueva Y de lo que va a venir en FIFA 18, obviamente Así, hola pillas Alex Hunter que hablaba Me parece que Alex Hunter siempre ha hablado, pero yo creo que es un saludo Alex Hunter está en la media todos los días. Kevin De Bruyne. ¿Qué tipo de club le dejaría a Alex Hunter? No estoy muy seguro que me voy. Cristiano Ronaldo. Griezmann. He's got two victories. Luis Black. Alexander, he's a great player. Brasport. Kevin De Bruyne. Polka. Ángel es un atacante fenomenal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí vemos a Alex Hunter. Tenia Chelsea. Tienia Chelsea. Dios. Dios. No puede ser. Eso sí es importante, Jackie. Dios, eso sí está impresionante Se ven nuevos jugadores Se ven de todas las ligas Bundesliga Que fue Müller Se ve también a Griezmann, a Cristiano Ronaldo De la liga Santander Se ve a Pep Guardiola Se ve a Pogba que son de la liga inglesa La de la Premier League Y tiene ya Twitter O sea ya sabemos que tenía Twitter En FIFA 17 Pero ahora se ve más cargado Ya que se ve una imagen Los anuncios en los periódicos Lo ven Lo están viendo también televisoras Como ESPN FC Y mucho O sea que se ve cargado este nuevo Este nuevo modo de juego O la segunda parte Del modo de juego de Alex Hunter El trayecto Dios, ya hasta te me tiembla la mano Muy impresionante El teaser trailer Muy cargado Y Nuevas Este Nuevas celebridades Todo bien Hasta ahorita De los primeros avistamientos Que vimos en este minuto Con 28 segundos 38 segundos Para mi Está muy bien Así que nada 5 likes para más videos Nos vemos en la próxima Un saludo Y Bye Esto también deja en claro De que Hunter Se va a poder transferir A diferentes ligas Como fue la Bundesliga Que vimos También se va a transferir A la Premier League Bueno A la Premier League Con más clubes Y se va a transferir A la Liga Santander Ya que vimos El avistamiento De Cristiano Ronaldo Y Así que nada Bye Esto solo es extra Nada más Nada más Y acaban de subir Otro video Que dice Gameplay Trailer The World's Game El mejor juego del mundo O el juego del mundo Y aparece Cristiano Ronaldo Corriendo A ver Vamos a abrirlo Que se abra la magia Un minuto con 6 segundos A ver A ver Que dice This is FIFA 18 Esto es FIFA 18 Aparece Cristiano Nuevo regate Impulsado por Cristiano Ronaldo Acelerado por El jugador real Con tecnología Explora los nuevos componentes Componentes que diga Nueva experiencia Y nueva experiencia Y mejorado Los gramaticos momentos Es que lo estoy leyendo Así como sea In the world Greatest atmosphere Nueva Nueva atmósfera Nuevo ambiente Dios 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 mío Dios mío Se ve impactante Este trailer Ya sabemos Que la celebración En la que Cristiano Ronaldo Aparece así La van a incluir La mirada desafiante A la cámara Se mejoró Se mejoró El estadio O se mejoró En los momentos Dramáticos La gente va a apoyar más Y el juego va a estar más cargado Cada día O cada año Mejoran más FIFA 18 Creo que te preguntan ¿Cuál es tu estilo? Dios O sea En tan solo 16 minutos Sacaron Una información Bastante buena Y creo que este es el último trailer O va a haber uno más largo Supongo yo Pero con esto Ya nos dijeron todo Con esto Ya nos dijeron todo Oh No alcanzé a ver eso No alcanzé a ver eso Ahí está También incluyeron La celebración De Dybala Ahí The world La Dybala mask También está incluida Todo Vi un video De celebraciones Posibles Que podía haber En FIFA 18 Y La atinaron en dos En la de La mirada desafiante A la cámara Y la de Dybala mask Yo con eso Ya soy feliz En tan solo 16 minutos O 18 minutos Incluyeron una información Bastante Bastante buena Como les dije Hace un ratito Y Ya no hay más que decir Hasta luego Pios 5 likes Para más Ya salió el nuevo Teaser trailer O el trailer De FIFA 18 Teaser trailer De Alex Hunter El trayecto Que Regresa a FIFA 18 Nos vemos en la próxima 5 likes para más Pios Y bye